El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia del Punto Crítico Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que hoy estamos en una emisión más del Roste Esotérico En donde despertamos tu mente y por supuesto aperturamos tu sentido Y bueno, el día de hoy para estas personitas que me mencionaban ¿Cuál es el mensaje de su ángel el día de hoy? Simple y sencillo Acuérdate que ya estamos empezando a cerrar el año ¿Qué te parece empezar a trabajar esta parte del perdón? Olvidarnos de muchísimas situaciones Y en verdad no te esperes a que la otra persona dé el primer paso Recuerda que el ser más valiente Y el ser más valiente a nivel espiritual Es aquel que da el primer paso Así es que ¿Qué te parece si por ahí Dejas de guardar rencores, sentimientos feos Que de nada nos va a servir Y empezamos a mandarle por ahí un mensajito Si te atreves por supuesto A hacerle esta llamada Pero con todo el amor Y por supuesto que si la valentía y el amor Está instalado en tu corazón ¿Qué te parece si de verdad cierras bien esos ciclos Y te permites que anide este sentimiento del amor? Y lo puedes a lo mejor O la puedes invitar a tomar un café A charlar Hablar de aquellas situaciones Que yo siempre les digo en todos mis programas Una hora de netas Y en ese momento nos decimos todas las netas De lo que nos gustó o no nos gustó Y de ahí en fuera Saneamos y ya no lo volvemos a tocar Pero vas a ver qué tan importantes son estas situaciones Y por supuesto que para ti que me escribiste Preguntándome si en realidad se podía resolver Esa situación tan complicada Déjame decirte que sí Y sobre todo te salen los mejores arcanos Que es una estrella y un as de oro Entonces por consecuencia La respuesta es que no importa Qué tan complicada haya estado esa relación Para ti, tú que me escribiste de manera anónima Te quiero decir que la respuesta es sí Y bueno, pasando el día de hoy Tengo unos invitados de lujo Recordemos que aquí en el rosa esotérico No tenemos a todos Solamente tenemos a los mejores Y bueno, tengo Voy a empezar por mi lado derecho Tengo una amiga que quiero muchísimo Desde hace muchos años Ella es una máster aquí en esta parte No nada más de regresiones De hipnosis, de este De Sculpin, Yurlai De PNL Bueno, tú ahorita me vas a hablar de ello Y bueno, vamos a recibirla como se merece Con un fuerte aplauso a mi querida Angelina Ahumada Namaste, bienvenida Namaste Ay bueno, qué adorada Qué chacotera y qué padrísimo es ese programa Me encanta Oye, ¿para qué son esto que traes aquí? Ah, ahorita déjame presentar a la otra invitada Que bueno, mi querida familia Del mundo esotérico y cósmico Ella ya es de casa Me encanta porque bueno Aquí le dijimos que en base a esta importancia del nombre Ya se dejara marimar La puedes encontrar ahí como doctora espiritual Y por supuesto que el día de hoy Sí, como ves, qué bonito nombre Tú que sabes de todo esto Ahorita lo retomamos Y por supuesto que ella es de las mejores Que tú puedes consultar Que te va a dar un consejo certero Te va a apoyar Te va a dar de los mejores rituales que hay Y por supuesto ella es de casa Bienvenida mi querida Marimar ¡Bravo! Sí, ya, ya, ya Ya ahorita ya le dijimos al señor Eduardo Ramos Fuster Que las canastas navideñas Que nos da siempre el punto crítico Que también yo creo que le va a tocar dos a mi querido producto Ya te toque una a ti por estar aquí Ah, mira ya es También están ahí viendo que todo el mundo está anotándose En estas canastas navideñas Bueno, esperemos Si me toca pavo yo se los voy a ceder a ustedes Porque recuerden que yo soy vegana Entonces, bueno, sí Sí, ¿no te acuerdas? Sí, voy a ceder eso Desde hace mucho Desde toda la vida Por eso esa cinturita mi queridísima Padme Ay, gracias mi querida Angelina Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar Estando en esta parte que ya nosotros iniciamos Diciembre Y que yo les quiero hablar desde un muy particular punto de vista Sobre lo que yo viví Yo siempre he sido muy amante Las que ya tienen tiempo de conocerme De no estarme como que enganchando en cuestiones de que ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me miro feo? ¿Por qué pasaron? Así es de rollo Una vez que yo vivo de verdad esta parte de haber estado En estado de coma Y haber perdido los seres que más amo en mi vida Que es mi hermana y mi único hijo En realidad yo me volví mucho más live Siempre he querido darle más herramientas Y enseñarle a que en esta temporada Las personas que de pronto se deprimen Que de pronto no saben cómo darle un sentido a su vida Que de pronto no saben cómo agarrarse Yo les voy a decir que yo amo profundamente a Jung Para mí es un gran monstruo dentro de lo que es el aspecto de psicología Porque más que ser psicólogo Él así es Él era un ocultista de hueso colorado Un gran psíquico Así es que los que estamos metidos en este rollo Siempre es la parte que decimos Y que Jung siempre decía en esta parte Cuando le llegaban los pacientes En el momento en que la ciencia termina Nada ni nadie te va a poder salvar de nada Si tú en realidad no aprendes a tocar Dos cosas El espíritu y el alma del ser humano Si no aprendes Y eso lo decía Jung Un gran ocultista Uno de los mejores psicólogos que tenemos Psíquico, psicoanalista Psiquiatra, suizo Así es Suizo por supuesto Maravilloso De ahí surge En infinidad de disciplina Y por eso es que hoy las invité a ustedes Esperemos que llegue el siguiente invitado Si no todos sabemos que en la vida es perfecto Porque en esta parte que yo quiero empezar a tocarles El espíritu y el alma Las quise invitar Padrísimo Y a mí me encanta la parte del inconsciente Estamos conectados a través del inconsciente Así de los arquetipos Que él simple y sencillamente nos maneja Y que son los arquetipos Mi querida familia cósmica Si yo les digo en este momento Que es una Venus O una Si inmediatamente se van a figurar Así es todo el amor sensual Hermosa La transformación Así es Si yo les digo en este momento Ese es un arquetipo Si yo les digo ¿Quién es la Diana Cazadora? Todo el mundo va a saber Claro que si les digo Este ¿Quién nos puede hablar? Dime ¿De qué? ¿De símbolos? Sí, de simbología Los arquetipos No solamente de los arquetipos Sino los símbolos que están presentes en tu vida Así es Un círculo Un círculo, un triángulo O si te gusta vestir de cierto color También son símbolos Así es Y hay símbolos que son más inconscientes Como son los sueños Todo lo que soñamos Son símbolos Y representas a ti Te representan a ti Y entonces, bueno Hay maneras de interpretar los símbolos Los sueños A través de los símbolos Entrevistando los símbolos Es fantástico Entonces, si tú sueñas con una casa Tú eres la casa Y estás a la orilla de un lago Tú eres el lago Y entonces hay que entrevistar Así es Claro, empezar a buscar ahí esa madeja Que te vas a llevar muy bien con Marimar Porque ella comulga con ello Que de pronto dice ¿Qué hay dentro de esa simbología? Simple y sencillamente De un mensaje De una junta De llegar contigo a tu vida ¿Qué hay dentro de ello? ¿Cierto, Marimar? Sí, claro Este Definitivamente Hay que canalizarnos Y hay que saber Que la parte como dice Angelina Angelina Es Como ángel Pero enina Bueno Este Es como Saber que tú eres la casa Tú eres esa propiedad Y esa propiedad Consta de estufa Mesa Sillones Y hay que identificarlo Dentro de nuestro propio cuerpo Ajá Así es Entonces ahí empiezan Los arquetipos Para poderlos visualizar Y después transmitirlos Ver qué es lo que nos está hablando Ahí viene ahora La parte del alma La parte del espíritu Y trabajar con esa parte Y que obviamente Nunca nadie les enseña Que a mí me encanta Porque todos mis programas Yo siempre digo Quiero aportar este Dharma Al universo Para irles dando Muchas herramientas Porque yo voy en contra De esta parte del New Age En donde apenas acabo de estar En un curso Y decía la chica La expositora Es que sabes qué No proceses nada Dentro de la mente Porque si no No te vas a llevar nada Al contrario Que no procesaran nada Dentro de la mente Porque si no No se iba a poder llevar nada Entonces yo le revertí Y le decía yo esta parte Es que sabes qué Ya no estamos en esa época Ya estamos para que las personas De verdad Quieran pensar Se empiecen a desmembrar A desmembrar Así es Y que esa es la parte En donde quiero llegar Con las dos Para empezar Autoconocerse Que tú tienes Bueno Un seminario Un taller Que yo quiero ir contigo Esculpe tu vida Esculpe tu vida La primera parte Dime ¿Tú quién eres? Así es ¿Tú quién eres? Yo soy un ser amoroso Y lleno de luxe Ay qué divino Bueno Eso es lo que dice Eso es lo que dice La queridísima Padme Pero en realidad Ella es Un inconsciente Heredado De muchas generaciones Tú eres Lo que eran tus padres Los abuelos Los bisabuelos Los tatarabuelos Y si creemos En vidas pasadas Como yo Pues también tienes Toda una Una Un bagaje Así es De muchísimas vidas De eones Entonces tú No eres nada más Padme No, yo por eso Nunca dije Padme O sea, ¿cómo me puse Mi etiqueta de Padme? Pero además Lo que dice Padme Déjame decirte La unión con Dios La unión con Dios Es Padme Y es Yo creo que Veniste a realizarte Regresaste Desde el estado de coma A manifestar Y a cumplir tu misión De tu nombre Así es Y déjame decirles A través del inconsciente Colectivo Que orgullosamente Angelina Fue mi primera maestra En esta parte De regresiones Cuando yo En ese entonces Todavía andaba yo Con calcetas Libros y todo Y después me fui A especializarme Este Con Brian Weiss Pero ya Orgullosamente De las primeras Que traía la técnica Hace 20 años De regresiones Que nos ponías Incluso a dormir A hacer cosas Talleres Hojas A dormir No Bueno, no, no A dormirnos Esos tres días Entrando en hipnosis Así es Pero fue orgullosamente Mi primera maestra Que tuve hace 20 Adorada Calcetas Chiquititas Chiquititas La cuchita Cuando se usaban Los cassettes Lo pasó al CD Imagínate Y ahora ya es electrónico Y ya después dije Bueno, me quiero ir Con Brian Weiss Entonces yo a Angelina Le tengo mucho respeto Mucho amor Independientemente De que me enseñe esta parte Yo también creo En esta parte De las regresiones Pero como tú No lo haces En esta parte A través de símbolos Así es Porque hay muchas gentes Que te dicen Pero obviamente No lo hacen No Lo ideal Es llevar Guiar a la persona A que tenga Su propia experiencia Del alma Usando hipnosis Y usando técnicas Para ayudarle A sacar Toda esa información Y que la vaya hablando Y nosotros La vamos grabando Y ya después De la historia Viene el encontrar El paralelismo Y donde están Los mensajes Del alma Y hacer un plan De acción Para la vida Actual Ok Porque todas las regresiones Son puros símbolos Así es todo Todo es símbolo Así usted se haya visto Como Cleopatra Créeme Es un símbolo No es que usted Haya sido Cleopatra Yo tuve ya una Cleopatra Pero le tuve que explicar Sí, tuve en mi mesa De terapia Una Cleopatra Pero es una de las cosas Es que critican Que critican de las regresiones Que hay tantas Cleopatras Y también Claro También cabe mencionar Que es muy fácil Que se identifiquen Con seres ¿No? Sí Entonces se va Precisamente La parte del subconsciente A ese espacio A identificar Exacto Y ya se identifican Ya son propias Y entonces El deber O en este caso Para eso existe La guía Sí Para inducirla Así es Y traerla De regreso Para ayudar A la vida actual Y encontrar Los paralelismos Porque esa persona Que se dijo Ver a ser Cleopatra Encontró muchos Muchos patrones Con esta vida actual Es fantástico Pero regresémonos Para irnos Exactamente Regresemos Así como Este El libro De Carol Que dice Where you Where you Bueno ¿Tú quién eres? Entonces ahí En el taller De Sculping Your Life Les comento Y que escriban Y bueno Pueden Ponen un montón De cosas Y hasta nombre Con apellidos Y todo Sí, sí, sí Y a la hora Que descubren Realmente Quién son Se impactan Claro Se impactan Y entonces Pero estamos ¿Quién eres Marimar? Hay un ser de luz Que vino a ser Aquí igual Una misión Y que todavía No está concluida Estoy en el En el proceso Del aprendizaje Por eso estamos aquí Por eso te regresaste Sí, por eso me regresaba Todos tenemos Todos tenemos que Todos tenemos que concluir Aparte Claro Y tenemos que aprender Y hay Hay algo Acuérdate que Y el mamá la no muere Entonces me regresaron Bueno, no, no, no A ver, pasa Angelina Estará de acuerdo Conmigo Que ahí también Se divide Entre lo bueno Y lo malo Siempre Y bueno Y también Las polaridades Positivo y negativo Exacto Y hay gente Que nos toca Que lamentablemente Es más Negativa Que positiva De 10 El porcentaje Vamos a manejar Que el 70% Es un poquito Más negativo Que positivo Y te cuesta Un poquito más Y que pensamos La mayor parte De las veces El 90% De nuestros pensamientos Es negativo Así es Ahí está la capacidad De nosotros De desarrollar De auto observarnos Para hacer ese cambio Y dejarnos De los rollos mentales Así es Fíjate que yo En esta parte Si quiero hacer Mucho paréntesis Porque yo En todos mis seminarios Y conferencias Siempre les digo Cuando llega la mamá O cuando llega el novio No es que no me vaya A dejar al metro O esto Porque ¿Qué tal si le pasa algo? Le digo Bueno Y entonces lo que acabamos De hablar hace 5 minutos Donde te debe de ir bien No Pero es que soy precavido Lo mismo la mamá Es que si ya no me ha hablado Pues déjela De estar bailando En el antro Con el novio Pero El pensamiento de la madre Es muy Muy directo Al pensamiento Del hijo De la hija Entonces Aguas mamás Con esos tipos De pensamiento Que sean solamente Esperanzadores Así es Que sean positivos Que sean de credibilidad También Porque no se les da Al hijo Esta parte De creerle De que puede ser mejor Y puede abrir Su abanico De posibilidades Para que le vaya bien Ahora Entiendo tu postura Marimar En el cual Obviamente Yo por eso Creé el Rose Esotérico Porque obviamente Podemos hablar De muchísimas personas Que se quieren hacer guías Yo he visto mucho de ellos Sin embargo Yo siempre trato De cubrir esta parte positiva En el cual se dicen Pero como hablamos De esta otra personita Que decía Es que No lo pienses Nada más Siente Lo permítete llevar O sea Ya no queremos De verdad De esas personas Los queremos hacer pensar Sentir Por eso tenemos Un cerebro integral Así es Y necesitamos Y aunque no estén De acuerdo Con nosotros Lo que queremos Es que piensen Así es Aquí con el corazón Y con este corazón Y con este cerebro Unir el cerebro de acá Con el cerebro de acá Y entonces Para que haya congruencia Así es Para que sea más congruente Con lo que decimos Ahora Yo entiendo mucho Esta parte De lo que me dice Marimar Que ahorita los voy a dejar Este Para que usted también Me escribe y me diga ¿Usted alguna vez Se ha preguntado ¿Quién es? Ahora Yo entiendo esta parte En la cual Pueden ir también Considerándose Corderos blancos En un disfraz de lobo Que ahorita Obviamente Quiero que nos lo empiece A quitar Este disfraz Angelina Creo que se va a poner Interesante Así es Porque tenemos Bastante Les platicamos La historia de los lobos Así es Y eso me gusta Y bueno ¿Qué cree? Usted está en www.critico.com Aquí en el rosa esotérico En donde Aperturamos tu mente Y despertamos tu sentido No importa que esté de acuerdo O no conmigo Lo que quiero es hacerle pensar Sentir Y sobre todo actuar Nos vamos a un corte Namaste Que linda Mente abierta Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tune en Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Nada más Mi querido familia Del Punto Crítico Ya estamos aquí De regreso En El Roast Esotérico En donde Aperturamos tu mente Y despertamos Tu alma Me encanta Tu alma Tu espíritu Y hoy todo ¿Cómo estás mi querido Marco? ¿Qué tal el tráfico? Horrible, horrible Pero todo bien Gracias a Dios Fue todo perfecto Qué bueno Pues bueno Aquí está Chicas Para ustedes Que me estaban preguntando Dónde estaba El guapetón De este equipo Pues ya llegó Aquí el guapérrimo Y por supuesto Que hablando De otro guapérrimo Tiene mal gusto Mi amiga No creo Muchas Entonces tendríamos Mal gusto Y tenemos otro guapérrimo Aquí mi querido Alfredo Cordero Que bueno El día de hoy En esta parte creativa Que él tiene Tanta energía Que él maneja Somos guapos En el mismo planeta ¿Verdad Alfredo? Exactamente Sí Pues mira que apenas En este no Mira que apenas Me acaban de decir Hace como 15 días Alfredo Yo estaba contigo Que les dije Bueno ¿Y cómo se conocieron? Y me dijeron inmediatamente ¿Quién es ese guapo Que está modelando? A ver Tienes que ser guapo De todo ¿Verdad? De corazón De todo A mí me gusta Ser feo por fuera Pero a ver Les vamos a regresar Y les quiero hacer La pregunta Para que me contesten Rápidamente ¿Qué será Angelina? En cinco palabras ¿Te gusta? En cinco palabras ¿En cinco palabras? ¿Qué le preguntamos? ¿Quién eres? Bueno No, no, no Le preguntamos Que si usa Su mente creativa O reactiva Aquí Me gusta Ah muy bien Pues primero que nada Pues sí La mente creativa Para mí es El origen De todo En el programa pasado Hablábamos de los orígenes Y todo esto Y para mí La creatividad Y la creatividad propia Encontrar el discurso Que uno quiere tener en la vida Pues es el origen De todo Y hace rato Con esta anécdota Que nos platicaste La experiencia del taxi ¿Fue mente creativa Versus reactiva? Pues yo creo que Ahí fue un impacto Porque Es de estas ocasiones En las que la energía Y el universo Te llevan a un desenlace Que tú no tienes En las manos Muchas veces Y creo que es lo correcto Sentir que uno tiene El completo dominio Del tiempo Del espacio De los actos Pero en ocasiones Cuando uno se distrae O se sale de la quilla La hora Quedan estos baches En los que puede suceder Algo inesperado Completamente Como esto Que los platiqué Si Pero fue reactivo Estaba salvando el pellejo Respondiste así De reacción De reacción De reacción Y desafortunadamente Bueno Eso fue para Lo que hiciste Fue para salvar una vida Completamente De una señora Y un bebé Y un niñito Si Fue fantástico Sin embargo Muchas personas Andan manejando ahí Usando su mente Reactiva Reactiva Echándoles el coche Echando groserías Con los claxons De verdad Respondiendo De una manera Agresiva Desgraciadamente El 90% De las personas No quiere contribuir En esta parte De hacer mejor Un mundo mejor Si ¿Tú que opinas Marco? O Cuando te dicen algo Que no te gusta ¿Cómo respondes? ¿De manera reactiva O creativa? Me cuesta trabajo Ser tan concluyente Porque uno reacciona Distinto En distintos momentos Del día En distintos Momentos de la semana En distintos momentos Del mes Y en distintas épocas De la vida Entonces No creo en el blanco Y en el negro Para empezar Y el que me da Respuestas blancas O negras Tampoco le creo Tampoco le creo Porque Uno se va moldando A distintas circunstancias Y a distintas etapas No es lo mismo Venir saliendo Del café En el que Te dijo Tu novia Que te deja Porque Tiene una relación De hace tres meses Con otra persona Y no es lo mismo Como vas a reaccionar Cuando alguien Te toca el claxon En la calle Saliendo de ahí A como reaccionas Cuando vienes De recibir Una buena noticia Yo creo que todos Tenemos elementos Que nos hacen Reaccionar De una forma O de otra Dependiendo del momento Además Todos tenemos Fibras Distintas Fibras distintas En el alma En la mente Pero sabes que Marco Yo aquí Nada más para terminar Con la idea Tú puedes reaccionar De una forma A algo que yo No reaccionaría Por supuesto Porque te tocan Una fibra Que yo desconozco Que puede estar En tu infancia Así es Que puede estar En otra parte De tu vida Y para mí No es nada Y tal vez Luego yo puedo Reaccionar O sobre reaccionar Sobre algo Que para ti Sería muy simple Pero que para mí No lo es Por otras condiciones De vida Entonces Me cuesta trabajo Encasillar A las personas Este En el blanco O en el negro Siendo que somos Seres mucho más Complejos Por supuesto Pero yo en esta parte Sin embargo Yo también le quiero Decir a Marco Sin embargo Yo creo que aquí Marco Yo conociéndote Definitivamente A nadie le podemos Poner una etiqueta Tiene que ver El momento La emoción Que ahí es donde Viene la inteligencia Emocional Que todo el mundo Tiene Pero que por supuesto Que aquí hay algo Básico Marco Que todas las personas Nos van a dar La razón En esta parte De agradecimiento De gratitud De bendición Y que ya empiezas A darle este alimento Al alma Y al espíritu También Empiezas a tomar Otro nivel de conciencia Y que aunque la novia Te haya dejado Porque a final de cuentas Te había estado engañando A lo mejor tú ya nada más Estabas esperando Que te lo confirmara Porque obviamente Pero me estás dando la razón Sí por eso Te estoy dando la razón Es lo mismo Porque tú puedes reaccionar así Digamos yo Yo El otro día Este Estaba platicando Con un chavo Ya ves que soy Este profesor universitario Y justo me estaba Comentando ese tema Por eso Lo traigo a colación De que De que su novia Le había puesto el cuerno Y que entonces Era una Tal por cual Y que como era una Tal por cual Él no podía Darse el lujo De regresar con ella Y todo Yo le voy a dar Espérame Espérame tantito Sí Las mujeres Son iguales a los hombres Se equivocan Igual que nos equivocamos Nosotros Tú cuántas veces Te has equivocado Con ella No gracias Por suerte Yo le puse 20 veces El cuerno Porque entonces Ahora me da gusto Hérselo puesto Entonces Estás Estás reaccionando Estás reaccionando Con un pensamiento Machista Así es Que además Él no tiene la culpa Él tiene la culpa La cultura En la que nació Tenemos mamás Que nos educan En México Y en América Latina De forma machista Más que los papás Ojo Sí Por desgracia Las madres Así más macho Al niño Que el propio padre Sí Y se crían Se crían Entonces Sería muy fácil Para mí Irme al blanco Del negro Y decir Ah si él es reactivo No Tengo que entender Su entorno Tengo que entender Su cultura Tengo que entender El momento Tengo que entender El medio Y después Tengo que decirle A ver Ella tiene El mismo derecho De equivocarse Que tú Te lo dijo Un desconocido Le estás dando Más crédito A lo que dice Un desconocido Que a lo que tenga Ella que decirte Y consultarte Yo te voy a pedir Que por favor La escuches Este Yo te voy a pedir Que la entiendas Si es que tienes Que entenderle algo Pero tal vez Ni siquiera es verdad Y ya Acabas de mandar Tu relación Por un tubo Sin saber La realidad De las cosas Y además Si sigues Con ese pensamiento Machista Vas a sufrir Mucho en la vida Te voy a decir Por qué Porque Esa mujer Que tú piensas Que debe ser Incólume Y que no puede Equivocarse Y que tú En cambio Tienes derecho De equivocarte Todas las veces Que te da la gana Porque eres macho Ese pensamiento Es irreal Porque la vida No es así Y porque los seres Humanos No somos así Las mujeres Equivocan Igual que nos Equivocamos nosotros Ahora En esta parte De lo que comentan De reactivo O creativo Y de esto A mí me gustaría Como respondes Porque justo Con la pregunta Que me hiciste Y lo que pasó Ahorita ¿Cuál fue la respuesta? Reactivo Al darme cuenta De algo Y esto espero Les toque Como a mí Y creativo En cuanto a la facultad De poder crear También Ante la persona En shock Que me tocó ahí Podíamos crear Una muy mala experiencia O podíamos crear Una experiencia Asertiva Y positiva Dar gracias No sucedió nada Enfócate Aprende de esto No generes un trauma No generes Algo que te haya Afectado tanto Sino crear No solo de la cuestión Creativa Sino de crear También Entonces Ese choque Es del que Y me gustó Lo que dijiste De que no es Ni blanco Ni es negro Nos movemos En ambas escalas Según la persona Que somos Sí Y a veces Necesitamos reaccionar Evidentemente Por supervivencia No Ni siquiera Por la propia Y por la ajena Que tal que uno De nosotros Este Digamos Ese es un test Que se hace Se está ahogando Alguien en la mesa Ajá Claro Hay quien se preocupa Pero no se ocupa Ajá Y empieza No, no, no Se levanta Y hay quien reacciona Reactivo En términos positivos Y va y le saca La cosa Le mete el dedo en la boca Y le saca Pero creo que aquí Sí, sí Entonces Vamos No creo ni que decir Ni encasillar Ser creativos Es bueno Ser reactivo Es malo O sea Hay veces En que necesitas Ser creativo Hay veces También para reaccionar Muchas veces Necesitas una solución Creativa ¿Por qué? Porque puedes reaccionar De la manera equivocada Y no lograr el propósito En eso estoy completamente De acuerdo De una manera creativa Sí Pero en ese momento Primero fue la supervivencia Y el cuidado Y el alerta Las empresas Por ejemplo Tienen mentes Tienen mentes creativas Y mentes operativas En las empresas Entonces tienes El que imagina los planes El que los diseña Pero que no tiene La capacidad de operarlos Hay otros que no pueden Imaginarlos Pero sí tienen La capacidad De llevarlos a cabo Entonces tienes La mente Que los Que los planea Que los formaliza Y está quien los ejecuta Que es el operador Es el operador Pero aquí viene Sobre lo que iniciamos Con el programa Si realmente No sabes Quién eres Y cómo has estado Actuando En base A todo tu entorno De vida No importa que tengas 5, 10, 15, 20, 100 años O sea Aquí tiene que ver Todos tus factores Que tú tienes Pero en qué momento En realidad Aprendes Primero antes De este inconsciente En qué momento Haces la pausa Para querer saber Quién eres Yo sé cómo puedes saber Quién eres Pero no lo puedo decir En 5 palabras Porque es algo más complejo Yo creo que tú sabes Quién eres Cuando entendiendo Tu entorno Tu familia Tus padres Tus hermanos Tu cultura Ajá El medio en que te desenvolviste Los daños que te infringieron Desde niño Tus resortes internos Que tienes Cuando tienes la capacidad De entender Todas tus experiencias Todas tu experiencia De entenderla Y actuar Al margen Ese eres tú Bueno Yo Y aquí nos vamos Nos fuimos más atrás Interesante Interesante Revención Nos fuimos más atrás Muy buena Muy buena A todos tus ancestros Porque él ya hizo El compendio De todo Entonces Somos un compendio Una integración Un seres multidimensionales Que estamos No nada más Somos estos Que estamos aquí Si somos algo Más grande Y la cuestión Es que la llevaba A que La mayoría de las veces Actuamos de manera Inconsciente Reactiva Tú sabes que La gran mayoría De nuestras actuaciones De nuestras conductas Son reactivas Son inconscientes Ya las hacemos Como hábito Entonces El propósito Es más La autoobservación Para dejar de repetir Historias Que es lo que Hablábamos en un principio Antes de que ustedes Vinieran Cómo Los seres humanos Tienden a repetir Inconscientemente De manera reactiva Historias de sus padres Claro De sus familias Y toda esta cuestión La cuestión es Cómo Cómo tú vas a reaccionar De manera reactiva Inconsciente O de manera creativa Creando tu propia Historia de vida Aún conociendo todo ello Vas a seguir haciendo Los mismos patrones Los mismos patrones Y muchas veces Ante alguien Que te cae mal Actuamos reactivamente ¿No? Entonces ¿Quién gana? ¿Es el lobo Feroz Que traemos adentro O el lobo bueno? ¿Quién gana? El lobo que alimentas Al que alimentas Nada más Entonces Simplemente Darte cuenta Que en ocasiones Entramos en contacto Con ese lobo Feroz Incontrolable Que dañamos Inconscientemente Porque actuamos Claro, pero podemos Ser lo malo Estamos hablando De ser Estamos hablando De ser ¿Cuál es la esencia? Ser es la esencia Ser es la esencia No podríamos partir De que todos Debemos ser estrictamente buenos Bueno, hay un En un momento dado Hay un concepto Filosófico De que todo el hombre Nace bueno Yo tengo Mis dudas De hecho hay una teoría Muy interesante Griega Que dice lo contrario Que dice lo contrario Que el hombre Es malo por naturaleza Por naturaleza Entonces que tiene que Acercarse al estudio Al arte A la ciencia Al espíritu Y a la ley Para pulir su espíritu A la ley A la religión Claro Al final La religión hace lo mismo Que la ley Ajá Nada más que en un Campo evidentemente Codericitivo Que es mental Si haces esto Irás al infierno Si haces esto otro Te quemarás Entonces llenamos al hombre De una serie De temores De temores Ajá Para obligarlo A que sea bueno A que sea bueno Pero finalmente Ahora hay otra conciencia Ahora hay otra conciencia Fue como un Lo puedes hacer Voluntariamente Lo que comentaba Marco Es muy interesante De todos estos entornos Para saber quién eres Se podría resumir Buda lo dice de otra manera El hombre es la suma De su pensamiento Claro Mientras tú más elevado Tengas el pensamiento Mientras más apertura Y más cosas llegues Pues más nutrido estás Para poder decidir Y darte cuenta De quién eres Sin embargo Estamos tan bombardeados De pensamientos negativos Que muchas veces Nos llevan al país Y también Y también de pensamientos Que no son propios Que nos obligan Que nos obligan A interiorizarlos Como si que lo fueran El concepto de belleza Exactamente De bondad El concepto de bondad De justicia Etcétera 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 Muchas veces Muchas veces no es un concepto propio Es un concepto adoctrinado Heredado Adoctrinado muchas veces Adoctrinado O aprendido De tus maestros De tus padres Y entonces pues vamos a hacer Este resultado Van a ser estos arquetipos De los que estábamos hablando Al inicio Que por eso ya no Quería yo interrumpirlos A ustedes Porque esto fue El inicio Con lo que empezamos El programa A hablar sobre estos Arquetipos que tenemos También Marimar Estaba tocando Esa parte de maldad Que en el cual Bueno por algo Siempre la vida es perfecta Esa fue Donde se sentaron juntos Y ella decía Bueno es que en esta parte El ser humano Es más malo Entonces yo le decía Te entiendo en esta parte Lo que estás diciendo Y es donde entra Este periodo De que si quiere Como ser humano Empezar a hacer Este bendito Desarrollo De evolución Pero que no lo puedes hacer Únicamente Con ciertas filosofías Tienes que darle Siempre forzosamente Este alimento Al espíritu Y al alma Y puede ser Desde cursos Talleres Conferencias Hacer algunos rituales Irte a las bellas artes Orar Leer Leer también Acudir con personas Pensantes Porque les decíamos Marco hace rato Que yo obviamente Yo amo esa parte tuya De que queremos Hacerlos pensar No queremos Que nos crean Venimos de este programa Porque usted tiene que Poner en duda Todo lo que le digamos Tiene que tener Su propio nivel De evolución Y conciencia Para poder determinar Si con eso Está vibrando Y con eso Usted puede estar Tomando esa línea Entre lo que quiere Lo que le vibra Y lo que desea Porque ahí viene Un gran aprendizaje Pero bueno Vamos a regresar Nos vamos a ir A una pausa Ya después de que escuchó Yo le seguiría Haciendo la pregunta ¿Usted quién es? A lo mejor ahí En el Twitter Únicamente Le van a faltar Caracteres De quién es Pero de todos modos Quiero escuchar ¿Quién es usted? Arróbenos por favor Estamos en www.el.critico.com Aquí en El Roast Esotérico Con mi querido amigo Marco Chacón Regresamos Regresamos Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón Estamos en su Roast Esotérico Acá por Punto Crítico Con la más guapa De todas las videntes Padme Ay Gracias Amigo Te amo por ello Ya ver Pero ¿Qué te parece Si pasamos En esta parte ¿Cómo nos podría ayudar Un ritual Mi querida Marimar A saber ¿Quién eres tú? Bueno Voy a retomar Un poquito Las palabras Que acababa De mencionar Marco Y Angelina Hay que Mezclar Y tú también Lo mencionaste Cuerpo, alma Y espíritu Y que los actos Nos lleven A la transformación Directa Y que de verdad No nos enganchemos Con la parte Este ¿Cómo dicen? De De La agresividad Vamos a hablar En términos Para que entienda Directamente La gente Nos enganchamos A veces Con más En la parte Agresiva Que en la parte Creativa ¿Ok? Entonces vamos Para todo ello Necesitamos Aprender Aprender Cómo canalizar Las cosas Y mediante Tú lo mencionaste La iglesia O la fe Juegan un rol Muy importante En todo esto Viene el aprendizaje El aprendizaje También Abarca mucho En lo que creemos Y en lo que hacemos En la parte De fe ¿Ok? La parte Espiritualmente Hablando Para sanar Nuestra alma Entonces nos vamos A ir directamente Padme A mencionar Unos rituales Que me hice El tiempecito Para hacerlos rápidamente Porque Padme Me habla De la noche A la mañana Y me dice Que quiere regalar Tres rituales Así es el universo Tres rituales A la familia Cósmica Para que empiecen Y empiecen a cerrar Ciclos Y empiecen a aprender Y empiecen a elevar Esa parte espiritual De ellos Traigo tres rituales Vamos a hablar Lo hacemos por bloques O hablo de los tres En general Habla de los tres En general Bueno Hice el de la salud ¿Sí? Traje Adentro de estos rituales Vienen tres velas Voy a usar Estábamos hablando De los ángeles Angelina Está diciendo Que tenemos Nuestros ángeles Nuestros ángeles Que juegan El papel Muy importante Dentro de nuestro Ser ¿Ok? Pero en el ser creativo En el ser De crecimiento Espiritual Esto Vamos a hablar De El arcángel Rafael De Uriel Y San Miguel Miguel arcángel Y para esto También me voy a Este A basar Un poquito En los cuarzos Porque todos sabemos Que también somos Una parte de Piedra ¿Ok? Nos conectamos Nos transformamos Directamente Con esto Ah, pero también Viene la parte De semillas ¿Sí? La parte Para sanar ¿Qué es lo que yo necesito? Si tengo una enfermedad Pues voy a llamar A mis tres ángeles Voy a Voy a traer Mi Este Talismán O Este Lo que le dicen Mi agora Para Traerlo de bolsillo Porque aparte de todo Creemos en que En que si no traemos algo Propio De bolsillo No va a pasar Precisamente Fuimos educados Para creer En lo que traemos Y en lo que poseemos ¿Ok? Entonces Aquí tenemos Las tres cosas ¿Y estas qué van a hacer? ¿Se van a limpiar? Se van a limpiar Se van a limpiar Obviamente Con las tres cosas Se las pasan Obviamente Van a Canalizar sus velas Yo siempre He dicho O les he Pedido Que intencionen Sus velas Mediante su energía ¿Cómo vamos a A manejar nuestra propia energía? Exactamente Vamos a frotar la vela Vamos a frotarla Le intencionamos Acuérdense que todos Tenemos nuestro tercer ojo Abierto Porque esto no es especial Ni somos seres De otro Planeta Todos tenemos Esta parte Psíquica ¿Ok? La vamos a intencionar Ya sea para nosotros mismos O para alguna Intención en especial De algún ser Que esté enfermo O que Queremos ayudar A hacer una buena obra Tú lo mencionabas También con este muchacho ¿No? Este Ah pues quiero que Él no se quede Este Prendido de ese Drama O esa situación Penosa En la que se vio Envuelta Prendemos nuestras velas Las vamos a poner En un platito blanco La vamos a usar Los Este Los cuatro elementos ¿Sí? Agua Aire Fuego Y tierra ¿Ok? Y así Por ejemplo Traigo también El del dinero ¿Sí? Acuérdense Que esta parte También es Muy importante Y viene su cuarzo ¿Sí? Un citrino Para Que atraiga El dinero Y no nos falte El dinero En la bolsa ¿Ok? Traemos El del amor Para tu amigo Para tu discípulo De la novia Sin querer Fíjate como Como Estamos En el universo El universo Con fabula Para que todo esto Salga perfecto Yo me conozco El mejor ritual Para la lana ¿Cuál? El trabajo El trabajo Ah bueno Definitivamente Por supuesto Ese es Bueno Este es el del amor Traigo El cuarzo rosa Traigo Las semillas Que hace la unión Precisamente Para que nunca falte nada El morado Porque hay que transmutar Tú decías No me puedo dejar llevar Por lo que diga la demás gente Si no estoy bien yo Mismo Entonces voy a trabajar Con mi yo interno Que Angelina Estará de acuerdo conmigo Así es Padme Digo Pero por supuesto Lo sabemos Y lo entendemos Oye Y ese alumno Es una lección Que puede aprovechar Y puede ser De mayor crecimiento Para él Que nos llamen Este chico De marco Voy a hablar De las cosas El amor Que regularmente La gente lo asocia Con la vela roja No es cierto El amor Está basado En el color rosa Si él no está En armonía Con él mismo No va a concretar Esa pasión Por el ser Que él Este tiene intención De hacer algo Ok Bueno Esto sería como No puedes amar Si no te amas A ti mismo Primero El primer principio Regresamos al origen La parte del egoísmo Este Alfredo Porque yo lo repito Casi en todos los programas De que de pronto Es que me tengo que amar Tanto yo Y me tengo que amar Tanto yo Y así como que llegan Valiéndole a todos los demás Cuando estamos en un universo En donde todos Tenemos que converger Bueno Sea bueno O sea malo Pero aquí estamos todos En este bendito planeta Tenemos que tener El equilibrio de las cosas También Sobre todo Ya lo dijo Marco Debemos de dar oportunidad A los demás Ya nos dijo nuestro sensei Marco Que no nada más Es el mío Este Tenemos que dar la oportunidad A la parte contraria Para poner el equilibrio De las cosas Ok Si Y que no decaiga Y no se vaya a caer Una situación O echar a la borda Tal vez años Tal vez meses O que les parece La bonita intención Sentimental Que él tenía Con esta persona Lo que faltaba por vivir Que era lo bueno Exacto A lo mejor Así es Eso es lo bueno No es lo vivido Sino lo que falta Exacto Y son las líneas Que lo dejas de vivir Por algo Exacto Lo que aprendió El muchacho Así es Entonces siempre También yo creo En que hay personas Precisamente En una parte Negativa Destructiva Y una parte creativa Que nos invita A reflexionar Y a irnos A la otra Pero sabes que también Marimar Que en esta parte destructiva Yo siempre he dicho Benditas personas Porque llega un momento En que sabemos Exactamente Que eso es lo que no queríamos O sea porque si no Sigue repitiendo ese patrón Y sigue repitiendo ese patrón Entonces benditas almas Que llegaron con nosotros Porque sabes Llega un momento En que te desquicias Tanto que dices No ya al fin Y aprende A salirse Dentro de esa situación Vamos a empezar A cerrar el programa Como siempre Nos hace falta tiempo Y eso que hoy No hablamos nosotros Mira que hoy Me porté bastante bien Para no hablar Pero muchísimas gracias Esta es su casa Mi querida Angelina Para que me empieces A cerrar Tú sabes cuantas veces Más puedas venir Tienes que regresar Para hablarnos De regresiones Vamos a hablar De esta parte De víctima Que de pronto Se llegan a hacer Así es Para estos programas Esta es tu casa Pero que les das Como consejos En estos momentos Y que pueden tener De descuento Nuestros televidentes Bueno que entren A la página Le decimos Ok perfecto www.alternativamexico.com Y ahí hay unos talleres Que les interesaría Y tienen un descuentazo De buen fin Al 50% No importa Que ya no estemos En el buen fin No importa Seguirá el buen fin Ok Si si Entonces que nos llamen Y para Para concluirles Podría decir Que para Dejar que nuestra mente Creativa Aflore Y evitar la mente Reactiva Sigamos Auto observándonos Y cuando veamos Afuera Alguien que es Como un espejo Para ti Alguien que te choque Te checa Simplemente Le respiras Profundamente Le agradeces Su presencia Y checas Que hay De esa persona En ti Y cuando hacemos Eso Como que Nos ponemos Muy pajitas De verdad Evitamos reaccionar Que sería muy pajita Flojito y cooperando Los polos iguales Se repelen Así es Así es Entonces Eso podría ser Que respiren Profundo Antes de Reaccionar De manera reactiva Respiren Respiren Profundo Y dejen Que su Lobo bueno Entre en acción Y que Transpiren Al feroz Ok Y tú mi querido Alfredo Pues yo les Les diría Con mucho cariño Al público Que se respondan La siguiente pregunta Sobre Sobre quién son Mírate al espejo Y pregúntate Quién eres Ahorita Un poquito Fuera del aire Marco dijo Somos Lo que se ve En el espejo Y yo lo contestaría A mi manera De esto Yo no soy Lo que se ve En el espejo Soy mucho más De entrada Yo me reconozco Como un monstruo Pero un monstruo Hermoso Entonces invito A la gente A que se vean En la profundidad De su propia verdad Que vayan Muy dentro De sí mismos De su corazón Porque tenemos Que romper paradigmas Hay que tocar Nuestras fibras Más sensibles Nuestras fibras Más sensibles Y darnos cuenta Ahí Qué es lo que queremos Hacer Quiénes somos Y valorar La autenticidad Ser auténtico Ser diferente Y ser uno mismo Esa es la verdadera esencia Cada quien debe Trabajar para encontrarlo Así es Perfecto Me encantó Mi querido Marimar Bueno Primero que nada A todos Nuestros Este ¿Cómo se llama? Televidentes Radio Radio Y escuchas Y bueno Todo lo que sean En medios Y que estén Auditorio Auditorio En general Estos tres rituales Van a ser para la Para tu gente Para la gente de nosotros Para esta gente hermosa Que nos están escuchando Y precisamente Contribuir en ese En ese granito De arena En esa parte De crecimiento Que todos Queremos Porque al final de cuentas Todos queremos aprender Y voy a hacer mención De una frase Que decía Nietzsche Dice Todo lo que odies De otro ser Es porque es el reflejo De ti mismo Entonces Aprendamos Como dijo Angelina Aprendamos De esa persona Que detestamos Para aprenderla A amar En mediante El amor Viene la transformación Y bueno Viene la canalización También En cuerpo Alma y espíritu Que flote Y que aflore Lo bello del ser Porque somos Gentes hermosas Y yo Me catalogo Hoy por hoy De un ser Absolutamente De luz Y que Viene más La parte Del lobo Luminoso Que del lobo Obscuro Porque yo tampoco Identifico La parte Lobo plateado Y no es el macho Alza Entonces Canalícense Aprendan Todos estamos En este proceso De aprendizaje Y que pueda Más la parte De luz Que la parte Obscura Y hablando De esta parte De luz Que nos acaba De decir Mi querido Alfredo Cordero ¿Quieres saber? ¿Tú quieres saber Quién eres? Sí Sí quiero saber Quién soy Porque ¿Qué crees? Que mi querido Alfredo Cordero Nos acaba de decir Que tiene un mega regalazo Dinos amigo Claro que sí Bueno miren Una de las partes Que más me gusta Trabajar amigos Es la parte de arte Y esto lo hago Mediante fotografía Entonces Muchas veces Cuando me preguntan Sobre books O trabajos así Contesto que no es Lo que yo hago A mí me gusta La foto de arte Para mí El contacto Con la persona A retratar Es un contacto Íntimo Es un intercambio De energías Entonces En las producciones Que hacemos Transformamos Completamente A la persona Desde una charla Una base espiritual Una base ideológica Cómo se ve Cómo se refleja Me vas a hacer el mío ¿Verdad? Te voy a hacer a ti Vamos a hacer unas salas Espectaculares para ti Y hoy le voy a regalar Una sesión de fotografía A la persona ¿Qué dinámica pondremos Amigos? Que escriba Que escriban Lo más original Bueno no lo más original Sino lo más neta Lo más real ¿Cómo se ven A él mismo? ¿Cómo se ven Y quiénes son En realidad No importa que tú digas Soy egoísta Soy depredador ¿Sabes qué? Pues me gusta Neta andar con muchos O sea Pero que lo digan Que aprendan a descubrirse Que se quiten Todas las hojas De lechugas Así es Y que en esa neta Se lo regalamos Un señor que le dice Acúsame padre Que soy muy regañón ¿Por qué mijito? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué quién? Bueno O sea A ver padre Claro Pues te voy a decir algo En otra ocasión Un día que tengamos oportunidad Les compartiré ¿Esta es tu casa? Un poema que escribí Que se llama La bestia azul Ok Y ya lo verás Vamos a darle este photoshoot A la persona que quiera Reflejar ese estado interno En fotografía Que nos escriba poniendo Sin máscaras ¿Quién es? Claro Y se lo damos Y Alfredo te va a enseñar A descubrirte ¿Quién es? ¿Quién eres esa persona? Yo vi unos Este Unas fotografías increíbles Que tienes En el cual hiciste La alquimia Claro Este Bueno Entre los trabajos más padres Está una exposición En el Museo del Chocolate Justo hoy Que va a estar Saliendo Bellas de la Noche Con Wanda Seux Tengo el gusto De haber representado A esta maravillosa Y hermosa mujer En la piedad Y Wanda dibujando El universo Entonces Tengo unas fotos Muy especiales Ahí con ella Ya lo podrán ver Están en la página De Picone Cordero Picone con doble C Cordero pegado Y también en la página De Facebook De La Noche del Vampiro Muchísimas gracias Mi querido Alfredo Y tú que nos Dices mi querido amigo Cuando yo no me encuentro Ni en el espejo Ajá Por más que me mire Siempre hago una reflexión Y es que este cuerpo Es solo un instrumento En el que aterrizo De vez en cuando Para aprender de nuevo Y justamente Justa Justamente Decía Shakespeare Ser o no ser Esa es la pregunta Ajá Y ahí el dilema Y justamente Hay un tema De existencialismo Que está involucrado Y muchas veces Dudamos Si somos El ratón Que está En el laberinto De la sala De experimentos Que lo recorre Todos los días Con el único objetivo De obtener un trozo De queso Y cuando usted También no se encuentre En el espejo Y se sienta Ese ratón De laboratorio Que está En la encrucijada De la vida También póngale Un poco de sueño Y el sueño No lo digo En el aspecto De dormirse Sino Que en realidad Somos Somos Nuestros sueños Nadie tiene el derecho De medirlos Ni de cuantificarlos Ningún sueño Es más valioso Que otro Los sueños Pueden ser simples El sueño Del pescador El sueño Del novio El sueño Que sueña Casarse El sueño De la madre La que sueña Con ser madre O el que sueña Con ser presidente O el que sueña No importa Las aspiraciones Somos Lo que nuestros sueños Y justamente En ese marco Del existencialismo Decía Calderón De la barca Que la vida Es un sueño Que es la vida Un frenesí Un sueño Una ilusión Si el mayor bien Es pequeño Y si la vida Es sueño Y los sueños Sueños son Nosotros Somos lo que soñamos Es mi cita favorita Sabes De Calderón De la barca Y bueno Yo por mi parte El abogado Tan poeta Claro Por eso está aquí Así de sencillo Porque la vida Es lo más perfecto Yo lo único Que les quiero Decir Que se los decía Yo al inicio Aquí es Para que ustedes Lo comprueben Nada de esto Es creíble Si usted no se atreve En verdad A caminar Sobre ese sendero A verse A lo mejor Al espejo Y desnudarse Por ejemplo A lo mejor Tomar una hoja Y empezar a escribirse Quién es Con toda la realidad Pero desde el fondo De su corazón A lo mejor Hacer este momento De reflexión Yo lo que hago De mi parte Cuando no me encuentro Que esta yegua salvaje No es fácil De poder domar De igual manera Me salgo a caminar Y empiezo a volver A sentirme viva Otra vez Pero sobre todo Me encuentro Que es lo que me hace Seguir viviendo En este día En este día Definitivamente No hay pequeños sueños No hay gran sueño Simple y sencillamente Es lo importante Que usted le va a poner Como esencia Así es que bueno Atrévase a vivirlos Todos y cada uno De ellos Ya le dijeron aquí Nuestros especialistas No tenemos a todos Solamente tenemos A los mejores Por mi parte Hoy Marco huele delicioso Por algo es mi sensei Lo amo Lo adoro Y es importante Alcanzar los sueños Sin pasar Sin trepar Encima de las cabezas De los demás Siempre Siempre Esa es una regla Son individuales Así es Recuerde que los buenos Somos más Solamente estamos dispersos En este planeta Tierra Pero usted puede empezar A contribuir En conocerse En saber Quién es este monstruo Pero lo podemos vestir también Con luces de colores Y descubrir A la bella y la bestia Que hay ahí dentro De cada uno ¿Cierto? Así es que bueno Esto fue una emisión más Del Rose Esotérico Triple W El punto crítico Muchísimas gracias Como siempre Por haberme permitido Entrar a sus corazones Gracias Marco Gracias chicos Gracias a todos Gracias Marco Gracias Diego El punto crítico Presentó El Rose Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal De El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tunein Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook punto com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Arroba el punto crítico Arroba el punto crítico Arroba el punto crítico En